hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo a pesar del auge de herramientas como slack el correo electrónico no va a desaparecer nunca y a veces puede parecer abrumador tener que organizar o ordenar automáticamente los correos electrónicos en carpetas específicas por eso en este vídeo quiero mostrarte cómo podemos ordenar los correos que entran de manera automáticamente para que vayan a carpetas específicas y esto lo vamos a hacer creando una regla esta regla la vamos a crear directamente en nuestra aplicación de outlook y vamos a utilizar el ejemplo que tenemos aquí de esta carpeta que acabo de crear pero vamos a hacerlo de una manera diferente vale lo que vamos a hacer es empezar desde el principio y vamos a crear nuestra primera carpeta nos vamos a ir a inicio no perdón nos vamos a ir aquí a la pestaña de carpeta y aquí vamos a crear una nueva carpeta de ahora en adelante vamos a crear esta carpeta con el mismo nombre de xavi vale y yo le voy a poner modificación vale para diferenciarla de la otra carpeta que tengo aquí ahora mismo creada entonces esta carpeta se creará en la ruta no en una raíz de nuestro correo electrónico lo que vamos a hacer es moverla a nuestra raíz vale sino que si no la queremos tener de su carpeta entonces qué queremos hacer queremos que cada vez que entre un correo de xavi no los mande en vez de a esta carpeta a esta llamada modificación es decir llamada xavi modificación entonces vamos a hacer un clic derecho en cualquier correo de xavi vamos a las reglas y vamos a crear una nueva regla entonces lo que haremos cuando nos aparezca en la ventana de creación de reglas es decir que todos los correos que vengan de xavi lo vas a mover a un elemento el elemento es la carpeta que nosotros que nosotros acabamos de crear le damos a aceptar y le damos a aceptar una vez que ella bueno que o luz gestione todo esto nos aparecerá este mensaje y después nos aparecerá otro mensaje como preguntándonos que si queremos crear esta regla ahora mismo en mensajes que ya se encuentran dentro de la carpeta actual es decir va a quitar todos los correos electrónicos que hay en nuestra carpeta de xavi y los pasará a la nueva modificación o va a quitar los correos electrónicos que se encuentran dentro de la bandeja de entrada y los pasará a la carpeta que ustedes hayan creado le damos que si le vamos a aceptar esto empezará a mover todos estos correos y ahora si te fijas ya tenemos todos esos correos que queríamos modificar de ruta ya lo tenemos en su nueva carpeta así de sencillo es ordenar automáticamente los correos electrónicos en carpetas específicas desde onlook espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo